Es la capital histórica y constitucional de Bolivia, considerada una de las ciudades más bellas de dicho país y designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¡Bienvenidos a Sucre! Sucre es la capital histórica y constitucional de Bolivia, cuyo nombre originario es Chuquisaca y alberga la sede del Poder Judicial del país. Se sitúa a 2.798 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Oropesa del departamento de Chuquisaca, al pie de los cerros Sicasica y Churuquella, en la cordillera oriental de los Andes. Si te encuentras de turismo en este bello lugar, te recomiendo por experiencia los siguientes destinos que debes conocer sí o sí en tu visita. ¡Comencemos! Número 1. Plaza 25 de Mayo. La Plaza 25 de Mayo, también conocida como Plaza Mayor o Plaza de Armas, fue declarada Patrimonio Cultural e Histórico. Alberga los monumentos al libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Bernardo de Montiagudo. Alrededor de la Plaza se encuentran los edificios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Departamental de Chuquisaca, la catedral metropolitana de Nuestra Señora de Guadalupe, que inició su construcción en el año de 1551, y continuó durante casi dos siglos, después de varias reconstrucciones y ampliaciones. La ciudad es conocida por tener varios nombres característicos durante su historia. Primeramente fue llamado la ciudad de Chuquisaca, nombre dado al lugar por un grupo de etnias que coexistían en este asentamiento de la confederación de los Charcas, hasta 1538, luego se llamaría la ciudad de la plata, durante el periodo virreinal, y por último la ciudad de Sucre, desde 1825, a partir de la república, en honor al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. También tiene algunos sobrenombres, como la ciudad blanca, muy característico del lugar por sus construcciones pintadas de blanco, un símbolo muy resaltante que ves apenas llegas a Sucre. Número 2. La Casa de la Libertad Para poder ingresar al museo se debe pagar 15 bolivianos para extranjeros, y 10 bolivianos para nacionales, como apreciáis en la imagen. Fue originalmente una capilla que formaba parte de la manzana jesuita de la ciudad de la plata, y ahí se encontraba el aula magna de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Actualmente es el museo de historia más importante de Bolivia, y depende de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En este lugar se firmó el Acta de la Independencia del Alto Perú en 1825, y se redactó la primera constitución de Bolivia. A partir de ese momento y hasta 1898, se reunió el primer congreso constituyente de dicho país. Apenas ingresas al museo puedes observar el estilo colonial de la construcción. Dentro del recorrido encontrarás un repositorio de reliquias históricas muy importantes del pasado boliviano, asimismo de pinturas de personajes históricos tales como presidentes que gobernaron en aquellas épocas, y también hasta el día de hoy. Además de colecciones de documentos inéditos, de colecciones de periódicos, de folletos, mapas y planos, que forman parte del patrimonio cultural boliviano, algunos de ellos con varios siglos de antigüedad. La Casa de la Libertad, declarada primer monumento nacional por decreto supremo número 5918, es parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y tiene la misión de conservar y proteger las reliquias históricas del país, y difundir en el ámbito nacional el desarrollo de la vida política y social de Bolivia, desde la época virreinal hasta la república actual. Para llegar a nuestro siguiente destino debemos tomar la línea 4 del transporte público, el precio del pasaje es de 1,5 bolivianos, y justo el último paradero es nuestro destino a visitar, antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, me ayudarías bastante, muchas gracias. Número 3. El Castillo de la Glorieta. Antes de ingresar debemos pagar 20 bolivianos para extranjeros, más 10 bolivianos adicionales para poder tomar fotografías y videos. El Castillo de la Glorieta es el monumento nacional de Bolivia, situado a las afueras de Sucre, fue la sede del Principado de la Glorieta, constituido por Clotilde Urioste y Francisco Argandoña Revilla, ambos príncipes de la Glorieta. Tiene una construcción muy peculiar, lo que intriga y atrae a la multitud de visitantes locales e internacionales, este curioso castillo presenta una mezcla de estilos arquitectónicos en diversas partes de su construcción, desde el bárroco hasta el estilo árabe. Don Francisco Argandoña y su esposa Clotilde Urioste, eran personajes importantes en la sociedad en el siglo XIX, Don Francisco había hecho su fortuna con la industria de la minería y la banca privada, mientras su esposa era la hija de una caudalada familia española. La historia cuenta que fueron incapaces de tener hijos, por lo que dedicaron su vida a ayudar a niños huérfanos de las minas, los cuales posteriormente serían los primeros profesionales de dicho país. Durante un viaje por Europa en 1898, fueron llamados por el Papa León XIII, quien los proclamó como los príncipes de la Glorieta, y como se sabe todo principado debería tener un castillo, de este modo nace la iniciativa de construir un castillo en las afueras de la ciudad de Sucre. Los alrededores son bastante atractivos, los árboles, las glorietas y el sonido de las aves, dan el toque especial del lugar, y las vistas desde aquí del castillo son preciosas, una genialidad de construcción. Número 4. Mercado Central Aquí puedes probar la gastronomía local a precios súper económicos, desde desayunos como el api, tohori, acompañado de empanadas, salteñas y jugos. En el segundo piso puedes encontrar almuerzos, en el cual me recomendaron el chorizo, que es uno de las especialidades de Sucre, y ni qué decir, estaba buenísimo, el plato cuesta 15 bolivianos, y lo puedes acompañar con una bebida refrescante, por dos bolivianos más. Con el estómago y el corazón contento, prosigo mi camino en dirección al Cerro Churuquella, para nuestro quinto destino, la Plaza Pedro de Ansures. Es un lugar histórico donde se fundó la Villa de la Plata, en la actualidad está rodeada por el mirador La Recolecta, construido en 1979, es uno de los espacios públicos de mayor importancia urbana y turísticas de la ciudad, su ubicación en las faldas del Cerro Churuquella, permite tener una vista completa del centro y sus alrededores, además de conservar las características de imagen con las que contaba algunos siglos atrás. En uno de los frentes se encuentra el convento de La Recoleta, también se puede observar el reloj solar, y al centro de la plaza la fuente peregrina, estrenada en el año de 1630. Aquí se encuentra paz, tranquilidad, y sirve también como lugar de estudio y diversión para muchos niños. Número 6. Iglesia San Lázaro La construcción de este templo se remonta a los años inmediatamente posteriores a la fundación de la ciudad, fue iglesia mayor mientras se construía la Catedral Metropolitana de Sucre, fue fundado Patrimonio Cultural de la Humanidad por Lunesco, en sus orígenes fue una simple edificación de plano rectangular, techo de paja y altar de barro, a mediados del siglo XVII fue construida la iglesia que actualmente se conserva, posee la cruz original con la cual se declaró fundada la ciudad de la plata, hoy Sucre, con la fundación de la plata comenzó la evangelización de esta parte de las Américas, los jardines, las palmeras y la arquitectura colonial, adornan los alrededores embelleciendo el lugar. A dos cuadras podemos encontrar nuestro séptimo destino, el museo del convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara se ubica a dos cuadras de la plaza 25 de mayo, y fue fundado el 16 de enero de 1636, para que se estableciera en Charcas un monasterio de monjas franciscanas, bajo la advocación de Santa Clara. El convento tiene un hermoso patio con árboles frutales y jardines bien conservados, es hasta ahora un monasterio de clausura, cuyo claustro es de dos plantas, con arcos sostenidos por columnas labradas en piedra original, actualmente se prosigue con las restauraciones de las diversas pinturas murales, en las que resalta la escena de los tres rostros de Cristo, que se atribuye a la Santísima Trinidad, con Jesús con la cruz y arriba el soldado romano, Asimismo existen dos salas adecuadas para el museo, donde se pueden apreciar obras del maestro Bernardo Vitti y Montúfar, así como importantes esculturas, muebles preciados, joyería, platería, objetos valiosos de uso litúrgico, instrumentos musicales bárrocos, entre los que destaca un valioso órgano del siglo XVIII, que se encuentra en el templo. Debido a que está prohibido grabar en dichos recintos, no lo puedo mostrar, lo lamento aventureros. El convento es muy bonito y vale la pena conocerlo, y por la noche puedes ingresar a conocer la iglesia, y si tienes suerte tal vez escuches el órgano musical funcionando. Después de conocer el convento te dan un ticket para que puedas disfrutar un rico cafecito acompañado de dos galletitas totalmente gratis, esto lo puedes hacer válido en la casita de Santa Clara, que se encuentra a la vuelta del museo. Asimismo tienen a la venta empanadas, salteñas y humitas al horno, súper ricas, preparadas por las hermanas del convento y a precios bien económicos. Asimismo 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 Esa es la casita de Santa Clara. La casita Santa Clara. ¿La casita de Santa Clara? Sí, el convento de Santa Clara en la visita es una casita en Santa Clara. Listo recomendadísima entonces. Muchas gracias, está muy rico. la casita de santa clara es un lugar recomendadísimo para regresar número 8 el parque simón bolívar el parque simón bolívar se encuentra al sur de la plaza principal y se distingue por tener un estilo francés en sus construcciones del siglo 17 aunque fue modificado mediados del siglo 18 alrededor del parque se encuentra el tribunal supremo de justicia flanqueado por dos arcos del triunfo y un obelisco y una fuente de estilo francés al llegar te encontrarás con una réplica más pequeña del arco del triunfo de parís y también con una réplica de la torre parisina ya que en el año de 1906 se pidió a gustavo Eiffel el autor de la misma la construcción de una copia de su obra desde la cima de la torre hay unas vistas panorámicas muy bonitas puedes apreciar diversos árboles ornamentales con jardines adornados con plantas y flores de singular hermosura el clima se puso caprichoso con una llovizna y sonido de truenos que daban un espacio único y colorido qué pasa no sonó y como lo dije aventureros, regresé a la casita de santa clara a desayunar un rico cafecito con una empanada y una salteña aún sigo extrañándola y todo estaba muy rico número 9 el parque cretácico para llegar a este destino tenemos que tomar la línea H y el precio del pasaje es de 1,5 bolivianos los horarios de atención son de martes a domingo de 9 hasta las 17 horas para ingresar debemos pagar 30 bolivianos para extranjeros y 10 bolivianos para nacionales y adicionar 5 bolivianos por el derecho de fotografías e incluye visita guiada cada media hora el parque cretácico es un parque temático que expone modelos de dinosaurios a escala del período cretácico como el titanosaurio que perteneció al último período cretácico superior de la era mesozoica asimismo podremos observar el mirador hacia el yacimiento paleontológico cal orco el yacimiento más grande del mundo un farallón con pendiente de 73 grados de 80 metros de altura y de 1.200 metros de largo que presenta miles de huellas de dinosaurios del cretácico superior la pared donde se encuentran las huellas es de caliza y tiene más de 25 mil metros cuadrados llenos de impresiones de huellas durante el recorrido podrás entender cómo fue que se creó estas huellas impregnadas en el acantilado del gran farallón si los dinosaurios no podían trepar montañas de aquella forma el parque es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y merece ser conocido toma nota y ven a conocerlo número 10 el museo de san felipe neri está ubicado a dos cuadras de la plaza 25 de mayo en la esquina entre la calle nicolás ortiz y colón para ingresar tenemos que pagar una entrada de 15 bolivianos para extranjeros y 10 bolivianos para nacionales fundado en 1795 fue construido con piedras provenientes de las canteras del cerro churuquella el convento y la iglesia son una de las construcciones más importantes de la ciudad de sucre del estilo neoclásico en todo el recinto destaca sus paredes de color blanco que en conjunto con su arquitectura dan un real ser hermoso de lugar puedes acceder al segundo piso y después hasta la cúpula del techo de la iglesia su techo está flanqueado por dos torres ortogonales en cuyas terrazas se puede dar un paseo y contemplar los bellos panoramas del centro de la ciudad reafirmando el nombre de la ciudad blanca en su interior alberga un gran número de cuadros entre los cuales destacan varios de los siglos 17 y 19 en su cripta se encuentran los restos mortales de don ramón garcía león y pizarro último presidente de la real audiencia de charcas y fray benito maría de mochos último arzobispo de charcas al igual que varios personajes de la historia republicana este es un destino imperdible dentro de tu visita a sucre quedarás maravillado con tan hermosas vistas y para finalizar número 11 cementerio general de sucre el cementerio general de sucre es un espacio funerario ubicado en la calle josé manuel linares para llegar a este lugar puedes tomar transporte público o ir caminando ya que se encuentra a 20 minutos de la plaza 25 de mayo fue inaugurado el 18 de enero de 1892 aunque la elaboración de los primeros planos corresponde a 1790 el cementerio fue declarado patrimonio por lo unesco presenta características principalmente neoclásicas dentro de los hitos más destacados del cementerio tenemos personajes históricos del país bueno y como puedes observar este mansoleo pertenece a los príncipes de la glorieta don francisco argandoña y doña clotilde de oriosta es donde ha sido a conocer castellón ellos están enterrados en este mansoleo a estos príncipes fueron ellos son los príncipes y también vas a poder observar que en la cúpula el rostro y el ángel todo está pintado de blanco además lo ve esa piedra es piedra mármol es las más caras de esas épocas es de origen italiano esa piedra no ellos don francisco y doña clotilde dicen que eran hijos de padres españoles pero doña clotilde era de aquí de sucre había nacido en el año de 1857 y don francisco había nacido en botosí en bolivia también en el año de 1850 antiguamente ellos son los dueños del castillo de la glorieta ellos eran españoles sus padres eran españoles pero ellos han nacido en el territorio boliviano bueno todo este monumento tiene su significado también así por ejemplo hay una columna en forma de cilindro fracturado en sus fustos si es quiere decir la patria está fragmentada no nos entendemos entre hermanos bolivianos con un grabado en latín donde dice pro patria et urbe significa a la patria y a la ciudad y también hay una mujer de bronce no ella representa patria ella es bolivia su rostro denota tristeza y dolor porque se han peleado entre hermanos bolivianos que eran sus hijos y en su brazo izquierdo está el escudo antiguo de charcas que actualmente su nombre es chucisaca de esta ciudad y en su brazo derecho hay una corona de olivos eso significa paz y armonía entre hermanos bolivianos ella no quiere que no sigamos peleando entre bolivianos no debería haber y en el centro hay un grabado en latín también donde dice lugens campi eso significa campo de dolor porque en esa batalla obviamente ha habido muchos muertos y por parte de ellos les habían cortado sus cabezas sus piernas sus brazos sus orejas con sus orejas habían hecho coronas como símbolo de gloria porque ellos realmente querían ganarlo todo el día porque donde están los poderes es donde más contra la economía y todos por plazas en el centro un lugar antiguo muy bien conservado con árboles y jardines que adornan los pasadizos del lugar donde podrás apreciar y conocer los últimos días de los personajes que marcaron un hito en la historia de Sucre Sucre bellísima ciudad que te va a encantar estar allí de lo cual por lo menos debes estimar dos días completos para conocerla o tal vez quedarte una semana para disfrutarla un lugar muy recomendado aventureros si alguno está allí por favor ya sabe lo que tiene que visitar nos vemos hasta una próxima aventura saludos buenas víveras y excelente viaje por favor no se olviden de suscribirse activar la campanita y muchas gracias gracias